Muy buenas tardes, ya no más este quedan cuatro días para que la ciudadanía aproveche el descuento en revalidación vehicular. Todas las recaudaciones de rentas del Estado se están viendo sobresaturadas por una gran demanda de este trámite. Aquí el exhorto es invitarlo a que acudan a los medios alternos a realizar este pago. Fácil y sencillo, con el puro número de placas, lo pueden realizar en los OXXOS. O también pueden ingresar a la dirección www.chihuahua.gov.mx e imprimir su referencia de pago. Aquí lo importante es que aprovechen el descuento y posteriormente acudan de 8 a 10 días hábiles por su tarjeta de circulación y sus placas nuevas. El vencimiento como un Calle en Día en Ávil, que es 30 de abril, se recorren al día siguiente hábil, que es el 2 de mayo. Recordarles que pueden hacer los pagos sábado, domingo y lunes en los medios alternos. Y también es fácilmente, como ya lo comentaba, en los OXXOS. Comentarles con el recibo de pago no van a tener ningún problema con las autoridades de vialidad y no pueden ser infraccionados y se les va a respetar al mostrar el recibo de pago. Gracias por ver el video.